Oscar, platícame si tú ya estabas de alguna manera encarrilado en un equipo profesional, en una división inferior, pero ya encarrilado, ¿por qué faraones? Bueno, la cuestión es que ahí en Toluca yo llegué a una visoría abierta, entonces era mi primer año sin saber cómo estaban las cosas, entonces me tocó, gracias a ellos estar en la sub-15, poder debutar, ya tener idea de que es el jugador alto rendimiento, pero en julio llega la decisión del profesor que, bueno, ya no entraba en planes para el siguiente torneo, entonces yo soy de aquí de Texcoco, o sea, de aquí me jalaron para Toluca, y aquí el profe de portero fue el que me entrenó para irme allá a probar, y me dijo que aquí había un nivel muy bueno y quise probar. Ok, entonces tú de alguna manera ya habías visto faraones desde fuera. Sí. ¿Cuál era tu idea de faraones desde fuera? Bueno, yo lo veía como un equipo muy fuerte, me contaban el tipo de juego que utilizaban, los marcadores que tenían, y me decían de su afición que me gusta mucho, entonces yo siento que llevo en un buen club y me gusta, porque no decían que era un equipo del montón, decían que él venía con buenas expectativas. ¿Qué, hablando de expectativas, qué expectativas tienes como jugador profesional, ya, que faraones te pueda dar? ¿Qué esperas de eso? Bueno, que ellos me puedan dar muchísima más experiencia que en Toluca, porque allá no tuve muchos minutos, entonces aquí gracias a ellos se da la oportunidad de que estoy siendo portero titular, no la voy a desaprovechar, entonces voy a crecer mucho más como jugador, porque además la gente que está ahorita en este momento ya trae mucha experiencia, entonces me pueden ayudar muchísimo y lo están haciendo y es algo que les agradezco, pero también mejorar unos aspectos que en Toluca no tuve la posibilidad o que en un año no me dieron chance, que es lo que me está ayudando mucho aquí. Ok. Ahora que estás adentro, ¿cómo ves a faraones desde dentro? Que son un equipo muy fuerte, me gusta mucho cómo nos llevamos nosotros los jugadores, me da mucha confianza, somos muy seguros, somos un equipo bastante competitivo, tenemos muy bien reforzada cada una de las posiciones y me gusta que el entorno sea muy agradable. Ok. Para cerrar, ¿qué le dirías a la afición de faraones que espere tanto de ti como del equipo? Bueno, de mi parte, yo lo que le puedo brindar a la afición es que en cada entrenamiento voy a entregar al máximo, entonces siempre voy a dar mi mayor esfuerzo y en los partidos, como siempre lo he hecho, mi labor es que no entre ningún balón, entonces yo siempre les prometo que voy a hacer todo lo posible, no voy a dar ningún balón por perdido, por no ir alto que vea el balón, no, no voy a dejar de correr, de guardar por él, porque es un sueño que tiene desde chiquito y es algo que me apasiona, entonces de mi parte les ofrezco mi compromiso, mi entrega y muchísima satisfacción por parte mía de estar en el club. Entonces de la afición, decirle que desde que yo venía a los partidos, porque me tocó una que otra pasar por aquí, me gusta como la entrega que tienen ellos, o sea que es una afición muy leal, de hecho muy buena, mejor que de muchas terceras a las que he podido visitar, me gusta mucho, espero que nos sigan apoyando en este año, porque yo les prometo y les aseguro que este año vamos por el campeonato.